¿Te quisieron zarpar con vos? Sí. ¿Sí? Y... ¿Sabés que tío la verdad? Sí, ma, vale. Nos agarré apuñalada. Me agarré apuñalada. Nos agarré apuñalada. Nos agarré apuñalada. Nosotros somos chorros, andamos pa'l Chacote. Y se la colgala así, lo está tumpiando. Es lo que no es tener una grasa así de tu mamá. Pero es que tío no tiene una grasa así de tu mamá. Vos tirás bicarbonato a la cuchara, un poquito de agua, dos, tres botas de agua, y una bolsa... ¿Y eso qué se hace? La piedra. Y le mandas el dedo a cortarse todo, burbuja, y te hace corte todo un aceite. Vos levantás, 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 levantás. Pasé por mi casa, yo estaba sentado, estaba llorando. ¿Por qué lloraba eso? Tuvo un reá, pero... Pasé y festejé una fiesta con otra familia. El dedo a la vida con otra familia. Ya seguimos con el video. Este video va a estar patrocinado por... ¿Quién? Por CyberGhost. VPN. Es un servicio de VPN buenísimo, que se encarga de encriptar toda la información para mantenerla segura. Con lo importante, que si eso es lo que hacemos este trabajo. Desde tus proveedores de internet, hasta los terceros, a la hora de acceder a una red de wifi pública, viste que todos ahí nos cuidamos. Pero la mejor parte es la que te permite sobrepasar la barrera del país. Cuando se trata de ver contenidos online, con una interfaz súper fácil de usar, tenés acceso a más de 9000 servidores en 91 países. Escuchate, 91 países distintos. Si te aparece este video y no está disponible en tu país, no te preocupes. No te preocupes. Simplemente cambia tu ubicación y vas a poder acceder. Con CyberGhost vas a poder acceder a más de 40 servicios de streaming distintos. Además de tener acceso al catálogo de Estados Unidos. No es poca cosa. El cual es el más extenso que el de Latinoamérica. Con CyberGhost vas a poder obtener YouTube Premium. Por 1,50 euros. Es decir, casi nada. Esto es por un mes. Termina todos los anuncios. Que vos sabés que eso molesta terriblemente. Y te brinda acceso ilimitado a YouTube Música. A mí me encanta. Está disponible Windows, Mac, Android, etc. Diferentes sistemas operativos. Con una suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos a la vez. Y si no estás conforme, esto es muy fácil. Si vos el servicio no te sirve, no estás conforme, tenés una devolución garantizada en los primeros 45 días. Con una calificación de 536 en Truppilot y más de 38 millones de usuarios es la mejor forma de mantener seguro tu dato mientras que accedes a contenidos de todas partes del mundo. Y por último, muchísimas gracias CyberGhost por patrocinar y acompañar este video. ¡Adiós! ¿Qué hago? ¿Qué gusto? ¿Estoy bien? ¿Bien vos? Bien, acá andamos. ¿Sabés que me escribieron? Me dijeron que andaba un pibito que vivía en la calle. Me dijeron que era muy chico. ¿Qué edad tenés? Doce. Doce años. Doce años. Doce años. Doce años. ¿Eh? De los nueve años. ¿Qué pasó? Y sí, no me gustaba el ambiente, estaba mal ahí, me llevaban un plato de comida y... ¿Quién tenés algún plato de comida? Y con los que yo vivía. ¿Con los que yo vivía? Con los que yo vivía. Y no era mi papá ni mi papá. Ni tu mamá ni tu papá. No. Con los que yo vivía. Así que agarré los nueve años y me fui. Me fui a la calle. Me fui a la calle. ¿Qué te digo? Me fui a la calle. Y ahora mi abuelo está sentado. Sí. Ese es mi papá. No lo exuso. Con el autoconector. Con el conjunto de tapas. Junto un par de cosas. En la calle un par de cartón. Lo uso almohadas... ¿Entendés? Lo refiero... Lo refiero... Lo refiero en la calle. ¿Lo refiero en la calle? Lo refiero en la calle. Lo refiero en la calle. Lo refiero en la calle. sin comer. ¿No es feo? Decime si no es feo. ¿Cuántas vas a comer? De delante no es feo. ¿Qué comiste? ¿Eh? ¿Qué comiste? Un pancho de sushi. Un pancho. ¿Y qué haces en Acacios todo el día? Volquete, pido, pido. ¿Volquete? ¿Qué sería? Volquete, ahora lo volquete y me meto dentro de la bolqueta de este tipo. ¿Qué es lo que me sirve? ¿Te comiste y lo volquete? ¿Te comiste la basura? Sí. ¿Qué peligros corres viviendo en la calle con 12 años? Todos los peligros. ¿Cómo cuáles? Con secuestres. ¿Cómo que te secuestres? Y sí, porque vos sabés que no andas la televisión, no andas violín. ¿Una banda de violines? Sí. ¿Te quisieron salpar con vos? Sí. ¿Y? ¿Y? ¿No te quiero la verdad? Sí, más vale. ¿No te lo agarra apuñalado? ¿No te lo agarra apuñalado? ¿Me quisieron venir a tocar? ¿Qué? ¿Qué querés que te llevas? ¿Piota? ¿Está bien? ¿Te está defendiendo? ¿Te está defendiendo? Me tocaron una cola, no me quise darse a soltar, soltar a mi vieja a tocar. Cuando me soltó, pará, pará, me sacó un pantalón y me tuve que dar. ¿Y? ¿Por qué te voy a dar? Y corrí, corría a la comisaría. ¿Pero la comisaría no te diría que quisieron? Yo estaba tranquillito y se solvaba una bolsa y no me encontré con nada. ¿Pero no sea así que no encontré nada porque no quisieron? Porque no quisieron ir así. ¿Y los policías del lugar y de dónde estamos? ¿No saben que tenés 12 años y vivís en la calle? Sí, me mando con el mamá y mi papá, ese es el único problema. ¿Y qué contestás? Que no los tengo. Que no los tengo. ¿Te gustaría tener una familia? ¿Sí? Quizás. ¿Y qué? Quizás. No, como la sexual. ¿Qué eres hombre? Así como... Siete años atrás. Una sala aquí. La familia sala. ¿Estudiaste? ¿Eh? ¿Estudiaste? ¿Hiciste algo? A jardín fui. A jardín. ¿Cuál se lees y escribís y todo? ¿Sabéis leer y saber escribir? Sí. ¿Hiciste jardín nada más? Jardín. Sí. Yo leíba acá con más acá. Tuve un reino en la garganta. Hace como cuatro años. lo que no es tener una grasa así de tu mamá, ¿sabes qué feo no tiene una grasa así de tu mamá? ¿En la calle te hizo hace quedada? Sí, no tenía 26, lo que rastreaba para comer, todo, pero después me arrepentía y odio. ¿Y con lo que rastreabas qué hacías? Me compraba para comer, ¿te robás?, ¿te robás?, ¿te robás?, no, fumo flores, fumo marihuana de 12 años, y eso la enseñanza que me dieron, ¿por qué te me lo he mostrado en las manos?, bueno de nene, estás muy flaco conmigo, no te digo que no como bien, si te ven toda la mira, mira, no como bien, yo no, no sabía como bien, yo no tenía tu trío, y yo me lo dijeron, no puedo dar un ataque de tuberculose y todo, me lo dijeron los médicos porque yo fui... ¿Qué te gustaría hacer, Luma?, ¿eh?, ¿qué te gustaría hacer de la vida?, ¿qué te gustaría hacer?, y a encontrarme con mi hermanita y sacarla delante, ¿qué crees que te diga?, sacaba tu hermanita delante, ¿qué ha pido tu hermanita?, mi hermanita debe tener 5 años, y qué tal, ¿corre peligro?, ¿eh?, sí, corre mucho peligro, con la gente que vive, ¿la policía, te suele cruzado algún día?, ¿una vez?, ¿a lo...? a los... ocho años me lo me largaron al Tokio, te la grabaron al Tokio, porque no me puedo casar, tengo paquita leyes, ¿pero por qué te llevó?, ¿eh?, ¿por qué te llevó?, el mundo es un pañuelo y todo vuelve, el mundo es un pañuelo y todo vuelve, todo vuelve, el mundo es un pañuelo, la larga, la corta, todo vuelve, para el que cumpe perdidos hay que acá en la calle, loco, tenés 12 años, loco, ¿cómo te ves dentro de 10 años? comido por lo abusar, ¿qué? comido por lo abusar, ¿por qué? ¿por hambre?, ¿por que te pasa algo en la calle?, por hambre, ¿y mi cochillo? Escuchame, vamos a hacer una cosa Frename un toque Yo no puedo seguir la nota si vos no comes amigo Yo no puedo, de verdad Entonces, comés algo y seguimos la nota, ¿te parece? Vale ¿Sí? Cortame la cámara Antes de irme yo me quiero dar un abrazo como amigo Vale, mejor que siendo ¿Eh? Mejor que siendo Bueno, se doy amigo Me decís que fumás flores ¿Tuviste que te robaste con otra cosa? ¿Sí? ¿Con qué? Con marca cocina Creepy Creepy El creepy viene a ser Vos tirás bicarbonato a la cuchara Un poquito de agua, dos, tres botas de agua Y una bolsa de merda ¿Y eso qué se hace? Una piedra Y le mandás el dedo Cuando se hace todo Burbuja Se te hace corte todo un aceite Vos levantás, 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 levantás Y se te hace toda una cáscara Le tirá Le tirá un papelillo El porro ¿Eso qué sería? Un nevado Un creepy El nevado es la merda Nomás Yo la cocino No tendré que tener 12 años, amigo No tendrías que saber esas cosas Y a los 10 yo la aprendí Cómo poder hablar Y eso que te saca El hambre, la tristeza ¿Qué es lo que te saca la droga? ¿Qué es lo que te saca la droga? El no se llama El no se llama De sangre En serio, de sangre Y cuando fumás esa mierda ¿Qué es lo que pasa por acá adentro, por tu cabeza? Vine con... ¿Cómo qué? No Todo lo malo que yo hice es dormir acá Tranquilo Es para que la gente entienda ¿Cómo se llega? A que un pibe de 12 años Fume, ¿qué era? ¿Flipi? ¡Flipi! ¡Flipi! Que fume flores Que lastime gente ¿Por qué? ¿Cómo llegar? ¿Qué pasa por una cabeza a un pibito? ¿Qué le tuvo que pasar en la vida? Yo veo una pared muchas veces Y... Y no cago No cago en la falda Ya la caí Ya caí en la falda ¿Es fácil captar un pibe de tu edad Para el mundo del narcotráfico? Satélite, soldado Que lleves la falopa Porque no te va para nadie ¿Es fácil? No No entras al mundo ese Bien Bueno, bien Porque el narco Lo primero que captas Son los pibes vulnerables De tu edad No para él Digamos Los más débiles Para que lleven y traen Que no lleven y traen Yo sí, yo Yo traspito su camiseta Mientras que no me meto en el norte Está todo piola Está todo piola Pero no está todo pago Está todo piola Pero no está todo pago Te decía Sí, sí, está todo bien Pero no está todo pago ¿Te gustaría estudiar? ¿Sí? ¿Iro a un colegio? ¿Sí? ¿Te sentís discriminado? Sí ¿Por quién? Por una onda de gente de capital ¿Por qué? Yo era capital de un milo porque No No lo tengo Porque soy de provincia Le doy Yo te la tiro Yo sin pelo en la lengua ¿Qué sentís cuando escuchás Los pibitos, por ejemplo Que te dicen Eh, aguanta nada Amigo ¿Qué sentís? Recién están saliendo El cacarón Recién están saliendo No saben ni lo que es No saben ni lo que es El significado hace esto ¿Qué es el significado? Rocho Malhechor Nosotros andamos Nosotros somos chorros Andamos para el chacote Y se la colgaba Hace así Lo está tumpiando Al que tenés enfrente Yo estaba así Yo Y lo golpea Y ahí le está diciendo Eso chorro Y yo así chorro Ando para el chacote ¿Y qué sería la chacota? Para los grifes ¿Te funcionas? ¿Un buen pide? ¿Sí? 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 ¿Cómo que se cierren un momento? ¿Pensás? ¿A la noche? ¿Por qué te tocó la vida? ¿Por qué estás en esta situación? ¿Sí? ¿Qué piensas? Porque fue tan injusta la vida ¿Y qué pasa cuando cerras los ojos? Acá ¿Qué pasa por la cabeza de un nene? Cuando cierras los ojos hago esto Y me empiezan a caer el aire ¿Fuiste feliz? No Nunca ¿Fuiste vacaciones? Nunca ¿Fuiste a un cumpleaños? ¿Te invitaron a un cumpleaños? Mi madrina Madrina Pero no me sigo con eso No te sigo ¿Fuiste con mi adolescencia? ¿A la que va? Sí Y voy a la quema ¿No se la quema? Voy a la quema A todos los malditos Salchicha podrida Confío con borbojo No te busco nada ¿No? No, no ¿Y si ves un pibe en tu misma situación en la calle? ¿Tirado a un clase? Me lo traigo ahí conmigo Corta Corta, sí Lo traigo para acá Lo traigo para acá Guau Pero Lo tengo para cocinar ¿Qué es lo que? Ahí está Te va a ver mucha gente este video ¿Qué es lo que necesitas para tener una mejor vida? Primero una familia Alguien Que te contenga ¿Qué está necesitando? ¿Qué te estoy necesitando? ¿Sí? Una cocinita ¿Qué es una cocinita? Un fuelle o una cocinita eléctrica ¿Y qué te cocinarías por primera vez? Si tenés la cocinita que te dan Te regalas una cocina a la gente que nos ve Alto fideos con aceite así ¿Fideos con aceite? Zarpamos el eucano ¿Cuánto hace que no come carne? Un asado Para la fiesta Para la fiesta ¿Y la sacaste de la quema? La carne ¿Cuál te compraste? Después de las 12 Pasé por una casa Yo estaba sentado Estaba llorando ¿Por qué lloraba? Tuvo un reámbro Pasé y me dejé una fiesta Con otra familia Me dejé una vida escúchame yo voy a venir sin cámara, sin nada yo te voy a traer ropa y te voy a traer para que tengas para comer el papel no te puede faltar conducir corta y déjame decir a todos los que deberían ser responsables de que un pibe de 12 años que esté en la situación que está que coma de la quema que tenga que salir a meterse dentro de los bolquetes para ver si encuentra comida entonces yo ahí es donde vivo donde carajo están los políticos después me vení con izquierda, derecha, centro, medio el dólar blue y la recalcada concha de tu madre cuando un pibe está cagado de hambre no hay más nada recuerden que en la descripción voy a dejar un link para que tengas un CyberGhost VPN con un 84% de descuenta es decir por tan solo 2 dólares además de tener 4 meses gratis no es poca cosa no es no es muy un plan Día, lo que sino no es un plan